Con ustedes, Hugo Javier Para la Cámara Viajera de Ataque, esta es la guineteada que termina Con una fiesta inolvidable en Taromante Te recuerdo, toda la manito viene arriba haciendo mal Vení, no más, bailá, no esperes más Que ella hoy me ha dejado ¿Puedo ir a mi casa? ¿Alguien tiene un sofá para prestarle? ¡Cumbia! Y otra vez Los cachorros de la tarea Tres, tres, tres Y con manco, baby Te sigo amando Pero no te puedo perdonar ¿Ni más? ¿Ni más? Si dices que me amas Tres, dos sortijeros Vean lo que es el compañero de su casa Bebe, para festejar su cumple y hacer el aniversario de la parada Sí, estamos compartiendo, Hugo Y nuevamente Ocho corazones Tení venir, tení pasar Pero ni hola ni la hora